La manera informativa evoluciona. Nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias. Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas. Solo aquí, en Pulso Noticias. En vivo, bajo la conducción de el licenciado José Juan Llamas Alvívar. Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información. Comenzamos. ¡Órale pues! Ya el reloj marca en este momento. Las seis de la tarde con once minutos. Tiempo en el centro de la República Mexicana. Es para nosotros siempre un gusto, un placer el poder encontrarnos con usted o con usted, como lo hacemos de manera cotidiana. Específicamente hoy, que ya es lunes, que estamos iniciando semana en este mes del amor y la amistad. Ahora, permítame enviarle de alguna manera un caluroso saludo a quienes amablemente, bueno, pues nos hacen por desintonizarnos en todo lo largo y lo ancho de la zona del Cañón de Juchipila, a quien lo hace, precisamente también en la capital del estado, a quien lo hace en los Estados Unidos. Y bueno, en todas aquellas latitudes donde la magia de la transmisión a través de la web tiene ahora sí que su impacto. Saludo a Claudio, Faustino y Jovita, porque a ellos precisamente corresponde el santuario de Chapa. Te doy y déjeme decirle a usted que estamos en el ejercicio de la semana número siete, ahí en la marca de hoy, el cuarenta y seis. La distancia nos dice trescientos veinte días y contando. Hoy tendremos un programa interesante que destacar con ustedes aquí en el ejercicio, en la temática, porque hoy tendremos un recorrido, alguna nota que preparó hoy nuestro amigo Fernando Bedoya en torno a la gira del pontífice Papa Francisco en nuestro país. Tendremos hoy un enlace, unos minutos ahí, si es o no Rafa Flores el candidato de la alianza PAN-PRD en el estado. Él se proclama, el comité estatal dice que no, Pedro de León tampoco. Vamos a ver qué es lo que nos dicen el día de hoy. Tendremos información también que está, bueno, pues ahora sí que circulando en lo ancho y largo del estado, como un asesinato que tuvo lugar el día de hoy propiamente en la capital de nuestro estado. Y bueno, hay muchísima, pues, información más que vamos a ventilar. El Papa envía saludos y bendiciones a los zacatecanos a través del gobernador. Conmueve a México la visita del Papa Francisco. A México reconoce el gobernador al Issste por tener en Zacatecas la distancia infantil más grande del país. Viajan al encuentro con el Papa diecisiete jalpenses. Tendremos la información. Hoy es quince de febrero y es considerado el Día Internacional del Cáncer. Tendremos un video donde, de alguna manera, platicamos con el doctor Sergio Arturo Camacho Lara sobre este importante tema. ¿Afectó el paro del campo también a los estudiantes de los sábados? Bueno, pues, apenas trascendió un paro de labores y mañana está anunciado otro por parte de la universidad. Es la CINE de Jalpa, ya la sede del personal del Servicio Militar Nacional Clase mil novecientos noventa y siete. Tendremos un video. Déjenme decirle que desde el arribo de dos mil once a Jalpa y a la región, bueno, pues, las cosas en materia de obligación militar han cambiado y ahora todos los remisos y también los conscriptos están, de alguna manera, participando ahí. Paralizarán de nuevo y clases en la UAS, es decir, en una mujer, en el Centro Histórico. Y, bueno, pues, esta es parte de la temática que, sin duda alguna, hoy vamos a comentar con usted aquí en el programa para que esté usted al pendiente de esta información tan relevante que el día de hoy, sin duda alguna, vamos a compartir ya con todos y cada uno de ustedes. Y, bueno, voy a permitirme, solamente vamos a acomodar la entrevista, pero tengo ya listo en la línea telefónica al diputado con licencia Rafa Flores, quien hoy nos va a explicar de manera muy explícita qué es lo que está pasando en este instituto, en el PRD, y qué es lo que va en el tema de la coalición PAN-PRD. Diputado Rafa, como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, José Juan. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos dé a favor de estarnos escuchando. Pues, mandarles un fuerte saludo, un abrazo. Y, bueno, también decirte que por fin concluyó el proceso electivo de quién será el candidato de la gran coalición que hemos formado, el PAN y el PRD para la gubernatura del Estado, donde tu servidor, pues, salió electo por una amplísima mayoría. Y, bueno, ahora nos corresponde encabezar los esfuerzos de esta coalición para que el próximo 5 de junio, pues, con el mandato mayoritario de la gente, encabecemos un gobierno plural y democrático aquí en Zacatecas que esté viendo por la gente y por sus causas. Oye, diputado, hay mucha polémica en este asunto, en lo que se dio el fin de semana. Vemos redes sociales, pronunciamientos incluso del propio director, del propio presidente estatal del PRD, de Pedro de León. ¿Es o no Rafa Flores ya el candidato de la alianza? Rafael Suárez Mendoza, tu servidor, es el candidato formalmente, estatutariamente, legalmente, de la coalición PAN-PRD. Ahí ya no hay vuelta de hoja, no hay duda. Mira, es muy sencillo. Hubo una convocatoria que señalaba que el método para elegir al candidato sería mediante la elección en un consejo estatal del PRD. Ese consejo se llevó a cabo el día 13 y 14, o sea, el sábado y domingo, y ahí libremente fueron todos los consejeras y consejeros a votar en urna y ahí mayoritariamente eligieron a su servidor, a Rafael Suárez Mendoza, como el candidato de esta gran coalición PAN-PRD. Diputado, ¿se gana con un voto? ¿Eran 120, tengo entendido, los delegados que iban a participar? No, 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 mira. A ver, ¿cómo está esa cuenta? Yo creo que tenemos que abonarle todo a la claridad y no a la desinformación que algunos pretenden andar sembrando. Mira, en el PRD hay 126 consejeros estatales. Muy bien. De esos 126, el día sábado se registraron 122 consejeros y consejeras. Sí, señor. Esos 122 tenían en sus manos, mediante una votación en urnas, de quién es el candidato a gobernador, que en este caso es tu servidor. Así es. Nomás que alguien le informó al ingeniero de León que si conseguía los gafetes donde están los votos cuando se trata de una votación a mano alzada de los consejeros, si conseguía el número de gafetes que con esos gafetes ya había ganado. Y yo le dije que los gafetes no votan. Los que votan, pues, son las personas que libre y secretamente depositan su voto en una urna. Ah, caramba, sí, sí. Y entonces él empezó a decir que tenía ya 72 gafetes. Yo dije, bueno, qué bueno que tenga usted, señor ingeniero, 72 gafetes en su poder, en su mano. Qué bueno que sea así. Lo felicito, pero yo le pido que instalemos el consejo. El consejo, una vez instalado, le pase la dirección a la comisión electoral del PRD y que vaya llamando uno por uno a los consejeros y que voten. Ahí le van a dar una boleta, que marquen el candidato a su elección, lo depositen en la urna. Al final se haga el recuento y quien gane, aunque sea por un voto, pues gane. Y el que pierda, pues, inmediatamente se sume al proyecto del otro. Desafortunadamente, mal aconsejaron, pues, ahí al ingeniero de León. Le apostaron a que no se instalara el consejo, diciéndole que sería en la Ciudad de México el comité que tuvimos en el nacional quien decidiría. Y eso es una mentira. Luego que yo creo que alguien lo mal aconsejó, lo engañó. Y, bueno, nosotros nos invitamos una y otra vez a que instaláramos el consejo. Y ya, bueno, algunos minutos antes de la medianoche, se instaló el consejo, se hizo la votación y resulté ganador. En ese momento, por 60 votos a favor y uno en contra. Ah, ya, ya, ya. Así fueron las cosas. Pedro de León y, bueno, sus seguidores, ¿pueden impugnar? ¿Sí pueden recurrir a un recurso nacional, este, diputado Rafael? Sí, ante los tribunales, sí, ante los tribunales electorales. Pero la verdad es que no le veo forma de que vaya a proceder, pues, que prospere ese recurso. Tú sabes que no solamente en materia electoral, en cualquier caso, pues, siempre tienes alguna segunda instancia, ¿no? Sí, señor. Pero, bueno, aquí la verdad es que todo se hizo conforme a la convocatoria, conforme al estatuto, conforme a la ley. Entonces, este, como el procedimiento se agotó en todos sus extremos, apegado al Estado de Derecho, a la legalidad, pues, yo no le veo dónde pueden estar impugnando. Nosotros le señalábamos que se sumaran, que fuéramos a votar, y lo reiteré varias veces. Si yo no era triunfador, pues, me sumaría de inmediato. Yo ahorita le digo a mi ingeniero precisamente que revise los estatutos del partido, se hizo con legalidad, y que ya no sumemos, ¿no? Porque, finalmente, nada le abona, pues, este tipo de confusiones que algunos pretenden sembrar. O sea, que no haya duda y que quede muy claro. El candidato a la coalición Panther de su servidor, Rafa Flores, vamos a estar muy pronto allá en la zona de Los Cañones, trabajando de la mano con la gente, para llevar nuestras propuestas, y que el 12 de septiembre ya estemos en el ejercicio del gobierno, pues, viendo y volando por las y los zacatecanos para sacar a Zacatecas de la pobreza y la marginación en la que se encuentran. No, Rafael, en el caso del Partido Acción Nacional, no hay ningún problema. Absolutamente no. ¿El acuerdo es que el PRD nombra al candidato a la gubernatura? Así es. Tú recordarás que la primera coalición que se aprobó fue la de Durango y la de Zacatecas. En Durango, el Partido Acción Nacional es el que designa por el método que ellos decidan el candidato a gobernador, que ya fue designado, por cierto. Y aquí en Zacatecas el acuerdo fue que el PRD designaría al candidato a gobernador por medio de la convocatoria electiva que ya se hizo, pues, ¿no? Entonces, eso ya está votado. Yo ya hablé con el presidente estatal del PAN aquí en Zacatecas, con Arturo López de Daras, y él le ratificó una vez más, porque ya lo había hecho, que el PAN será respetuoso de lo que saldría, pues, de la votación del Consejo Electivo acá en el PRD. Y bueno, están listos para que trabajemos de la mano. Rafa, ¿no teme de alguna manera alguna situación de división al interior del partido? No, no, absolutamente no. Y porque finalmente las bases del partido, la militancia, es lo que quiere, que vayamos unidos, que vayamos integrados, que haya concordia, que no haya ni vencidos ni vencedores, que todos estemos trabajando juntos. Y bueno, yo ya hablé con el ingeniero Pedro de León, ya le invité a que se sume a este gran proyecto, trae muy buenas ideas que también vamos a incorporar con las que nosotros traemos, porque te digo, la contienda ya no está aquí dentro del PRD, la contienda está contra la pobreza, la imaginación y la inseguridad que tiene Zacatecas. ¿Hablaste ya con Pedro de León después de la noche, de la madrugada del domingo, Rafael? Sí, fíjate, casualmente yo, bueno, lo he buscado un par de ocasiones, pero estando yo en una entrevista de radio, él también llamó, nos pidió el locutor la autorización para que entabamos un diálogo públicamente, y lo hicimos, y lo hicimos así con mucha responsabilidad, con altura de miras, viendo por el bien de la coalición del PRD y por supuesto de Zacatecas. ¿Qué sigue para Rafa Flores en este momento? Bueno, en este momento precisamente llamar a la unidad a que cicatricen ahí las posibles heridas que haya, porque lo importante, te digo, es Zacatecas, y que recuerden que en democracia ni se gana todo, ni se pierde todo, entonces, este, los que hayan estado manifestando su apoyo por el ingeniero Pedro de León, tienen mi respeto, mi admiración, y también que los vamos a incorporar, de hecho lo estoy buscando a todos y cada uno, para que nos pongamos a trabajar, que cerremos filas, que le demos vuelta a la página, porque es el momento, entonces el partido, la coalición y Zacatecas nos lo exigen, y para allá es lo que estamos encaminando, nuestros trabajos y nuestro tiempo, mis temados. ¿Qué le diría Arturo Ortiz Méndez en este momento a Rafa Flores? Bueno, yo primero le diría a don Arturo que se tranquilice, que se serene un poquito, que recuerde que él es el garante de la institucionalidad y de la imparcialidad. Yo sé que él simpatizaba mucho con el ingeniero Pedro de León, desafortunadamente pues no resultó electo, y que ahora pues él tiene la latísima responsabilidad de seguir dirigiendo el PRD, nuestro querido instituto político, vienen ya las designaciones y la elección, perdón, de los candidatos a diputados por mayoría, o diputadas, y lo mismo de integrantes de los ayuntamientos, y eso va a ser este próximo sábado y domingo, entonces hay que concentrar nuestras energías precisamente en ya darle la vuelta a la página y poner ahorita nuestra atención en quién va a ser por ejemplo el candidato ya en los municipios o candidata a presidente municipal, a diputados, regidoras, regidores, síndicos y síndicas. Muy bien, son interesantes, ¿hay tiempos para todo? ¿El PRD tiene la estructura? ¿Está listo para enfrentar? Estamos más que listos y dispuestos, va a ser en el Consejo Estatal Electivo, que se llevará a cabo el siguiente fin de semana, sábado y domingo, y ahí ya saldrá Homo Blanco de las urnas, no de los gafetes, de las urnas, donde se pueden, también seguiremos trabajando candidaturas de unidad, donde se pueden de acuerdo los candidatos y acepten todos los que estén registrados que hay una candidatura de unidad, pues adelante, y donde no, que se vayan y que sean las urnas las que estén hablando. Entonces ya tenemos todo listo, todo dispuesto para que el próximo fin de semana ya salga Homo Blanco de diputaciones y de ayuntamientos. ¿El tema de Frenillo, de Zacatecas, de Jerez, Río Grande, Jalpa, por ejemplo, ¿está resuelto? ¿La alianza va en todos los municipios con candidatos? Vamos, la alianza va en todos los municipios, ya nomás está el siglado, hay que recordar que de los 58 municipios que tiene el Estado, 29 corresponden al PRD y el resto al Partido Acción Nacional. Muy bien. En el caso de Jampa, todavía no se define el asunto, el caso de Juchipila, ahí ya está definido con el arquitecto Rafa. Jiménez, ¿le merece algún comentario a Rafa Flores lo que está pasando en el sur? Por supuesto, mira, estoy muy, muy atento. El sur siempre ha estado olvidado desde que a Zacatecas parece que hay un distanciamiento no solamente geográfico, sino también político, y se les olvida muchas veces a los gobernadores que está esa zona tan pujante, tan próspera, que es el sur del Estado, que ambos cañones, tanto el de Jalpa como el de Juchipila, y que se les ha olvidado de plan. Entonces, nosotros vamos a poner mucho interés en ambos cañones y en potencializar las vocaciones productivas que tienen allí. Por ejemplo, en Tautenango, apoyar a los productores de cacahuate, de limón, en el otro cañón, acá por el peón, y demás, a los agaveros, en fin. Hay muchas situaciones que tenemos que poner manos a la obra, porque para eso queremos estar en el gobierno. Muy bien. Diputado, te aprecio mucho, nos hayas tomado la llamada, y vamos a estar muy atentos de lo que suceda ahí ya en la coalición PRD PAN, aquí en el caso de Zacatecas. Al contrario, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, y nuevamente un saludo a todos los radioescuchas. Gracias, señor, buen día. Ahí tiene usted a Rafael Flores. Hasta el domingo, bueno, precandidato, hoy se supone ya, decía él, el abanderado del PRD, y por acuerdo sería el candidato de la alianza PRD PAN. En Zacatecas, ahí todavía usted ve la prensa, y hay todavía las redes sociales, el punto de vista de Pedro de León y del dirigente estatal del PRD, pero bueno, hoy Rafa Flores nos da su punto de vista y dice que él será el abanderado de esta coalición por las razones y motivos que ya nos explicó. Pero vamos a la temática local, y bueno, le comento yo a usted que envía el Papa saludos y bendiciones a los zacatecanos, lo hizo a través del gobernador Miguel Alonso Reyes, le comento yo a usted, como puede observar en esta gráfica, para los que no puedan, que no estén escuchando en radio y no estén viendo la televisión, le comento que el gobernador Miguel Alonso Reyes saludó ayer por segunda ocasión al Papa Francisco y recibió sus parabienes en virtud de que su santidad recordó su pasado encuentro en el Vaticano cuando también mandó saludos y bendiciones a todos los zacatecanos. En el marco pues de la visita pastoral que realiza este país, el Papa saludó al gobernador Miguel Alonso Reyes en Palacio Nacional, el cual recordó de manera afortunada cuando en junio de 2015 puso en sus manos una réplica de la imagen de Nuestra Señora de los Zacatecas, una litografía de la Catedral Basílica y del emblemático Cerro de la Bufa y el pontífice, pues le hizo entrega del solideo que Alonso Reyes guarda como una reliquia sumamente importante. Y bueno, déjeme decirle también a usted que conmueve a México la visita del Papa Francisco precisamente y bueno, le comento que miles de personas pues han demostrado el cariño que se tiene al patriarca de la Iglesia Católica en el país. La Cancillería calificó de histórica la visita del Papa Francisco a Palacio Nacional pues es la primera ocasión que en México recibe un pontífice en este recinto según lo publicó la agencia de noticias Notimex. La Basílica de Guadalupe recibió a Francisco en este segundo día de visita a México. Desde la llegada del Santo Padre a México no ha dejado de recibir las expresiones de cariño del pueblo mexicano que ha acogido con entusiasmo y receptatividad a su persona y a su mensaje de misericordia. En su segundo día de visita el cual comenzó oficialmente las actividades que lo trajeron a México el Papa Francisco visitó Palacio Nacional visita que fue a la Cancillería o la Cancillería calificó de histórica pues es la primera ocasión que en México recibe a un pontífice en ese recinto cuyo encuentro muestra la madurez que ha adquirido la relación entre México y la Santa Sede. Usted sabe que todo el fin de semana fue de estar ahí en la Ciudad de México hoy voló precisamente al estado de Chiapas precisamente donde estuvo está todavía ahí en Tuxtla y en lugares correspondientes ha dejado sin duda alguna celdos mensajes dice el Papa que uno de sus sueños en la visita a México era estar en silencio delante de la morenita del Tepeyac este acto fue registrado por la televisión y prácticamente por toda la humanidad que pudo observar cómo se dio precisamente este encuentro hay muchas frases que deben seguir resonando en el país como aquella que dijo Francisco el Papa solo mirando a la morenita la Virgen de Guadalupe México se puede o se comprende precisamente por completo allá en Chiapas hizo cosas muy extraordinarias el Papa Francisco que poco a poco está dejando un grato sabor de boca por todo este recorrido que está haciendo por nuestro país y bueno le comento que reconoce el gobernador aliste por tener en Zacatecas la estancia infantil más grande del país cuenta con un sistema contra incendios que incluye modernos equipos de espesores tomas de agua y sistemas hidráulicos ya sabe usted por aquello que ha sucedido en México en la reciente visita a Zacatecas del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el Issste José Reyes Baeza Terrazas el gobernador Miguel Alonso reconoció el esfuerzo de esta institución porque la estancia para el bienestar y el desarrollo número 23 opera de manera satisfactoria y se encuentra en Zacatecas se trata pues de la estancia más grande del país que está ubicada en el municipio de Guadalupe Zacatecas y que atiende actualmente imagina usted a casi a casi 500 niños que corresponden pues a 382 derechohabientes en este espacio se brinda atención integral a los niños con especialidades como psicología medicina pedagogía y atención asistencial con trabajo social y bueno déjeme decir usted aquí hablando del Papa también en una nota importante 17 jóvenes viajaron a acompañar al Papa integrantes de la liga misionera misional y del grupo arcoiris acompañados por algunos padres de familia viajarían este martes a Morelia Michoacán para participar en el encuentro de los jóvenes con el Papa Francisco este viaje de aproximadamente 6 horas comenzará a las 5 de la mañana para llegar a la cita a las 4 de la tarde con su sentidad Francisco para llenarse del mensaje que trae el Papa para los jóvenes será un día muy intenso puesto que una vez finalizado el encuentro emprenderá nuevamente el camino de regreso pero seguramente será un día inolvidable yo como no recordar la pasada visita de Benedicto 16 precisamente aquí a tierras mexicanas donde Pulso del Sur pudo hacer realidad el mandar dos autobuses con vehículos dos autobuses llenos de gente de Jalpa que pudo acompañar precisamente al Papa Benedicto en su visita por Guanajuato hoy hicimos el intento Ricardo Monreal había ofrecido alguna posibilidad no se pudo al final de cuentas concretarla pero bueno hay la intención cuando menos se dio y bueno hoy es 15 de febrero no es cualquier día porque es el día internacional del cáncer infantil y le comenta a usted que capacitándose para enfrentar mejor el cáncer infantil es como celebra la jurisdicción sanitaria este día fue las instalaciones de la Secretaría de la jurisdicción sanitaria número 5 que se llevó a cabo la reunión jurisdiccional de capacitación con motivo de la celebración de la lucha contra el cáncer infantil en entrevista con el jefe de la jurisdicción el doctor Sergio Arturo Camacho expresó que es importante resaltar que en la jurisdicción no se tiene en el momento ningún caso registrado puesto que las estadísticas que existen corresponden precisamente a años anteriores pero vamos con el doctor Sergio Arturo Camacho hablará doctor Sergio buenas tardes buenas tardes hoy es el día internacional de lucha contra el cáncer infantil así es bueno hoy cada 15 de febrero se está celebrando a nivel internacional el día de la lucha contra el cáncer infantil y muy importante que nosotros como sector salud en todo a nivel nacional también nos estamos trabajando para la detección de casos de cáncer infantil y que una de las principales es la difusión que tenemos con cada uno de los personal en la capacitación personal médico y aparte en cada una de las unidades tenemos nosotros lonas donde dan las características de los síntomas que se presentan y que en ese momento deben de acudir a las unidades de salud esto es en acción del trabajo que normalmente hacemos nosotros y ante un caso nosotros empezamos a trabajar y canalizamos a la gente Rosy ¿sí? ¿tu nombre completo es? Rosalba Guerrero hola si estás encargada en la jurisdicción así es ahorita estoy al frente del programa del PASIA que es el programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia como responsable de ese componente del que se está hablando ahorita sobre cáncer infantil tuvieron una capacitación hoy así es ahorita acaba de concluir una capacitación vía telemedicina o sea por internet este a través de de nivel estatal se transmite a todo el estado a las siete jurisdicciones sobre esto sobre información precisamente para estar capacitados sobre los signos y síntomas y la detección oportuna la importancia para iniciar un tratamiento oportuno y tengan mejor calidad y mejor pronóstico estos niños que se detecten con algún problema de cáncer ¿alguna temática especial? se habló sobre un panorama epidemiológico se habló sobre los principales signos y síntomas sobre el manejo que se tiene que hacer a estos pacientes a donde se tienen que referir y en qué centro se cuenta con la atención a este tipo de padecimientos entonces tienen apoyo a través de ellos así es así es a través principalmente de seguro popular se oferta este tratamiento de manera gratuita incluso al hospedaje o apoyos a los familiares de este tipo de pacientes ¿cuántos niños aquí en la jurisdicción? del 2006 a la fecha se tiene un aproximado de 13 casos detectados entre leucemias y sarcomas varían dependiendo hay varios tipos de cáncer desde en la sangre en los huesos pero esos son los casos que hasta la fecha del 2006 hacia acá se tienen estadísticas ¿y las poblaciones en los municipios tienes algún dato sobre eso? municipios específicos no es en todos los 11 municipios las estadísticas que se tienen ¿y dónde 10 años para acá? ajá de 10 años ¿algo más que se puede agregar? muy importante que ahorita no tenemos casos detectados aquí en la jurisdicción tenemos los datos que te mencionaba son datos atrasados no atrasados sino de años anteriores que se tenían y que actualmente con los mismos ya como se detectan los casos automáticamente nosotros los canalizamos los mandamos a Zacatecas y normalmente cuando hay un caso sospechoso se atienden en Zacatecas y una de las una de las situaciones muy importantes es de que si se detecta a tiempo estos síntomas normalmente los niños se recuperan y hay una probabilidad de curación entre el 70 y el 80% si se detecta a tiempo de los cánceres y que es muy importante es que ante esta situación todos los adolescentes o sea todas las personas menores de 18 años el seguro popular cualquier tipo de cáncer el seguro popular los absorbe entonces es una situación muy importante bueno algo más doctor pues agradecer y que a ustedes a la empresa que siempre están al pendiente de la salud de la región y que para eso es muy importante que estén al pendiente de esto muchas gracias yo creo que así es como se conmemoró o se recordó siendo alguna esta fecha que es o debe ser importante todas las enfermedades y más como estas que son un gran dolor de cabeza para la humanidad oiga le comento que es el tercer paro de labores que se da en el campus UAS de Jalpa en tan solo bueno pues dos días hay incertidumbre entre la comunidad estudiantil por la sombra pues de una nueva huelga que todo parece indicar asoma en la universidad nuevamente se cerraron por segunda ocasión esta semana que pasó las puertas del campus Jalpa de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la cual enducían como un sello la bandera roja y negra del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas el Espaguas esta vez el paro afectó a los semiescolarizados del campus universitario realizado de 7 a 7 esto fue el sábado 13 de febrero como una forma de seguir presionando para que se cumplan las peticiones del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma del Espaguas pues esto fue el sábado pero déjeme decirle a usted que la tarde de hoy en una asamblea general del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas bueno pues se decidió ya realizar un paro general de actividades en todos los planteles de la máxima casa de estudios esto está programado para el martes o sea el día de mañana 16 de febrero esto para presionar a la rectoría que realice los pagos que están pendientes e informe sobre la inscripción financiera de la universidad a unos días de que vence el emplazamiento a huelga que planea realizar el sindicato de personal académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas y que lo tiene contemplado imagínese usted para este próximo 18 de febrero pues en plena campaña imagínese usted va a empezar lamentablemente este tipo de situaciones que le están pegando a los estudiantes pero bueno pues son derechos de los trabajadores de la universidad que están haciendo valer precisamente el día de hoy y bueno hablando de cuestiones de hacer valer le comento que la primera compañía de infantería no encuadrada dio la bienvenida al personal del servicio militar nacional clase 1997 le comento que en ceremonia presidida por el teniente coronel diplomado del estado mayor Gerardo Reyes Fuentes comandante de la primera compañía de infantería no encuadrada pues se dio la bienvenida ya al personal del servicio militar nacional clase 1997 anticipados y remisos que durante este año se alistaron para cumplir con sus obligaciones aquí le presentamos pues algunas imágenes de lo que fue este acto importante que por cierto estuvo presidido por parte de las autoridades municipales por licenciado Ambrosio Romero Robles secretario de gobierno municipal en representación del alcalde de Jalpa Edgar Viramontes las metas no están hechas de indiferencia pereza ni falta de ambición un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde donde el individuo debe lanzarse el deseo ardiente no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como realidad ciudadano licenciado Ambrosio Romero Robles secretario del ayuntamiento del municipio de Jalpa Cacateca soldados del servicio militar clase 1997 anticipados y remitos damas y caballeros toda relación humana está enmarcada en derechos y deberes estos consisten en orientaciones de aplicación general con los cuales se persigue la armonía entre las necesidades y aspiraciones de los individuos y las necesidades y objetivos de la sociedad se trata de un conjunto de normas de regulaciones donde destaca el sistema supremo de leyes que en muchos casos se concreta en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de acuerdo de acuerdo con nuestra constitución los mexicanos tenemos derechos y obligaciones que no puede limitarse o suspenderse sino en los casos que la propia constitución lo establece entre otros los más importantes tenemos el de obtener gratuitamente la educación primaria y secundaria así como el de recibir instrucción cívico militar a través del servicio militar nacional la forma en que se realiza este servicio militar ha cambiado a lo largo de la historia aunque en esencia se mantiene desde su origen se trata de cumplir el compromiso que todos los mexicanos tenemos para con la patria ya sea en tiempo de paz o cuando algún conflicto amenace de la seguridad de nuestras naciones la preparación en todas sus acepciones constituye sin lugar a dudas la base de toda institución que tenga la excelencia entre sus objetivos desde luego nuestro instituto armado no escapa de esta afirmación ya que una de las principales preocupaciones de alto mando del ejército y fuerza aérea mexicana es el del desarrollo educativo y profesional de todo integrante de las fuerzas armadas incluyendo los soldados del servicio militar nacional jóvenes reconoce de esta manera pues los jóvenes que sábado a sábado conocerán las actividades que se desarrollan en el ámbito militar o castrense conocerán también la legislación militar tendrán conocimiento de armamento ética militar civismo sanidad militar acondicionamiento físico y derechos humanos entre otros de esta forma pues el personal de jefes oficiales y tropa bueno pues le dieron la bienvenida a estos nuevos soldados de la clase 1997 que van a hacer ya su servicio militar le recuerdo a usted que es gracias precisamente a que tenemos ya esta primera compañía el que ahora desde 2011 a la fecha todos aquí en Jalpa tienen que desarrollar esta obligación que mandata la propia constitución que es el servicio militar nacional y bueno déjeme decirle a usted que estoy viendo una nota que publicaron bueno publicaron imagen Zacatecas hoy un mundo de medios de comunicación en la capital de nuestro estado que dan cuenta de un asesinato a una mujer en el centro histórico un violento inicio de semana fue registrado este lunes en esta capital luego de que en pleno centro histórico una mujer escuche usted fue asesinada a sangre fía con disparos de arma de fuego cuando bajaba de la acera de la calle García de la cadena a la altura de la tienda Milano esto fue prácticamente en el centro de la ciudad estas gráficas son propiedad de imagen el crimen sucedió este lunes pasadas las 8 de la mañana ante la visita la vista más bien de peatones y automovilistas que transitaban por el lugar de los hechos y quienes al ver pues lo ocurrido entraron en pánico yendo de la escena de acuerdo con información de fuentes de dirección de seguridad pública se trató de un ataque directo contra una mujer que iba caminando presuntamente sola por la banqueta cuando recibió al menos 6 impactos de bala aunque minutos más tarde trascendió que fueron 8 más detalles en la prensa estatal que puedes dar mayores información sobre este antecedente le recuerdo que ya está en circulación la edición número 86 del periódico Pulso que vale la pena la tenga usted el día de hoy supervisan obras Miguel Alonso y el director del Issste Julio Holguín va por la diputación será contrincante de Edgar en este 13 distrito continuará la modernización de Jalpa en 2016 asegura el secretario de obras en Jalpa conozca a los candidatos de Tabasco de Guanusco de Juchipila y bueno mucha información importante que puede usted encontrar en este rotativo que ya está circulando escuche usted en todo lo largo y lo ancho precisamente de esta zona del cañón de Juchipila como siempre por su atención y compañía le agradecemos que esté usted muy al pendiente puede usted meterse a nuestra página para que pueda enterarse usted de quienes son los hombres o las figuras públicas que están encabezando hoy o quienes se habla por ejemplo el Moyagua se habla de Cuauhtémoc Jiménez precisamente allá este señor de las tortillas como se le conoce en Juchipila ya se habla mucho de la nena Vega pero también se habla mucho ya de que habrá una real competencia con Rafa Jiménez en Juchipila del PAN Perredén en Aposol al parecer el Chivo no estaba muerto andaba de parranda como dicen ahí creo que no pudo entrar por el PRI pero ahora va a entrar por el partido Nueva Alianza en Jalpa se sabe pues de algunas situaciones ahí en el PRI mientras el PAN todavía no define quién es su candidato en Guanusco Rosa Isela dará la batalla hoy es hija de un hombre muy querido en Guanusco don José González a quien tuve la oportunidad de tratar ahora va su hija en Tabasco se pusieron unas cosas interesantes Jaime Limón logra gracias a su experiencia y manejo bueno la candidatura y esto será por el PRI Verde Nueva Alianza en Tabasco mientras que el profesor Saúl hará lo propio por el PAN PRD en Uchitán todavía no se dan a conocer los detalles pero todo indica a que Moisés será pues el abanderado del PRI Verde Nueva Alianza como siempre le agradecemos su atención el miércoles es probable que esté con nosotros en el estudio Alejandro Oteyo candidato del PRI a la gobernatura de Zacatecas le recomendamos ese interesante gracias como siempre nos encontramos buen día www.pulsodelsur.com presentó Pulso Noticias ahora ya estás informado Pulso Noticias síguenos nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región Pulso Noticias gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com Pulsodelsur.com Pulsodelsur.com Pulsodelsur.com